¡Suscríbete al canal! Eh... ¿Erizos? Erizos, muy bien. ¿Qué tenemos en común los erizos y los vascos? ¿Qué nos gustan? ¡Los pinchos! Pues eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos de ronda de pinchos. Eso es, vamos a hacer la delicia de la espiga, ¿vale? De la familia Castro, un bar-restaurante súper conocido en Donosti. Vamos a hacer algo nuevo que es utilizar una freidora de aire, que una freidora de aire es una freidora sin aceite para hacer unas patatas bravas. Y tercero, vamos a hacer una tempura de pulpo con guacame. Una brocheta de pulpo o agardina. Eso es. ¿Qué te parece? Me parece súper bien. A mí irme de pinchos me encanta. Hace muchísimo tiempo que no me voy. Tenía muchísimas ganas. Pues hay que ir. Hay que ir. Que los que tenemos bares de pinchos os echamos de menos. Mira, pues el último que he estado ha sido en el tuyo. Lo sé. Sí, me lo dijeron. Lo sé. Es que, perdona, no se mueve nada bajo el sol de Donosti sin que Ander lo sepa. O sea, yo desde hace cinco años no ando sola por la calle. Las calles tienen ojos y oídos. Te sientes que te cuido. Sí. ¿Tu mano mece mi cuna? Muy bien. ¿Has visto esta película? No, pero es de Hitchcock, ¿no? La mano que mece la cuna. No sé, pero es de Hitchcock. No. No, vale. Yo diría que no. Suena a Hitchcock, ¿no? Es... Igual ya la has visto. Es una peli mítica. Que no sé. Que sí, que es una peli que la niñera está un poco logitrueni. Y es como de estas pelis que te da rabia ver porque tú estás viendo todo lo que está pasando, pero los protagonistas no. La mano que mece la cuna. Peligulón. Yo no quiero pelis que tengo que estar mirando si viene alguien por el pasillo. No, no es sustito, ¿eh? No tengo ninguna necesidad. No es sustito. De verdad. No te da sustito de, ay, tengo que ir por el pasillo a oscuras, qué sustito. De verdad. No hay monstruos, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer, Gaby, es vamos a tostar un poquito lo que son los panes con el aceite de oliva virgen de la anchoa. Por otro lado, tengo un poco de cebolleta picada que lo vamos a mezclar con la clara del huevo. Solo la clara. Ay, ya sé cuál es. Y luego vamos a cortar los huevos en medias lunas. Vale, para que te hagas una idea. Cogemos por un lado la cebolleta, ¿vale? Así, esto es la vinagreta. Otra cebolleta. Así. Y vamos a coger. Vale. Ahí. Aprovechando que es un programa dedicado a los pinchos. Sí. Este primero a la delicia de la espiga, porque si en la espiga todo es delicioso y a la delicia de la espiga ya lo petas. Vamos a contestar la pregunta de Rubén de Donosti, que tiene dudas sobre todo el rollo de la cadena de frío, las tortillas de los bares, la huevina, no huevina, todo esto. Nos dice, Caixo, a ver si Gaby puede contestarme una duda. Ella dice que hay que tener cuidado con romper la cadena de frío de los cocinados. Es decir, que después de cocinar hay que dejar que la comida se enfríe y guardarla en el frigo. ¿Pero qué pasa con las tortillas de patata que se mantienen a temperatura ambiente en las barras de bar? Es que ricasco. Yo te voy a decir a nivel de seguridad alimentaria. Ander sabe el funcionamiento real. Yo creo que en general lo que son las tortillas tienen que tener una, y de hecho tienen, una rotación muy rápida. Es decir, que se cocina y se consume, se cocina y se consume. Cada vez se hace. Casi, casi como si lo hiciéramos en casa. Entonces, en ese sentido, por eso, de alguna manera, podemos hacerlo a nivel de hostelería. Bueno, lo que pasa que también supongo que utilizaréis igual, ¿no? Huevos frescos de caserío del día, ¿vale? Lo que sí se hace es, te quiero decir, las tortillas ya no se hacen tan grandes, se hacen menos tortillas, en mi casa, por ejemplo, en la jarana, más pequeñas, más veces. Es decir, muchas veces subimos un plato de tortilla y ya está vendido. Y se está haciendo trabajo, se está haciendo trabajo. Y todo el rato es con huevos sacados del frío. O pinchos que lleven quizás mayonesa, ¿no? Que también son muy típicos. Eso es. Los pinchos que llevan mayonesa se hacen con huevina. Eso no hay... No hay tutía. Pero luego, si hay preparados, como el pastel de pescado, que tiene huevo en mi casa. Ah. Entonces, ¿qué se hacen? Se ponen fuentes de cuatro pinchos. Cuatro pinchos no se venden de nada. O sea, hay un tío siempre poniendo papapapapapapa. Y si no, y si no se deshecha. O sea, que los pinchos que vemos en barra no son pinchos del día anterior, ni cosas de estas. Yo, además, siempre he tenido bares que, como mucho, han tenido diez pinchos en la barra, ¿eh? Aunque esté el bar lleno. ¿Vale? Se va. Está bien, está bien. Está bien. Ahora, picamos un poquito de perejil. De todas maneras, a nivel de seguridad alimentaria, siempre hay un riesgo cuando comemos fuera de casa. Por eso vosotros los hosteleros os dan mucho la matraca con todo el tema de la seguridad alimentaria. Necesario. Tú date cuenta que... Manipuladores de alimentos. Tienes que tener carne manipulador de alimentos. Tenemos una inspección, tenemos que tener... La cocina tiene que tener, ¿no? Los frigoríficos tienen que tener una temperatura, la tenemos que apuntar, que no haya variación, ¿vale? Vinagreta. No dejáis mucho al azar vosotros. Una, dos y tres. Y tres veces más de aceite, nueve. Lo que desde luego sois gente que tiene mucha maña dándole la vuelta a la tortilla, no como estas pobres almas en desgracia, como la apetecian en la película de Hércules, dando la vuelta a la tortilla. Es que aquí no le ha pasado eso. No la he visto, a ver. No hay que fliparse, no hay que fliparse. Qué recuidadín. Pobre salmás en desgracia no, es la sirenita. Bueno, fíjate. Cebolleta... Qué bueno ese pincho, ya me acuerdo. Cebolleta, vinagreta, con perejil y clara. ¿Vale? Ahí. ¿Sabes lo que me gustan de este tipo de pinchos? Que, o sea, en la sencillez está el power que tiene. Y al hacerlos al momento, lo que te he dicho, tener todo el ratito, simple, que esta anchoa haya estado en el aceitito, que la tostada tenga el aceitito de la anchoa, que tengamos todo recién cocido, los huevos de la mañana... Que el pan tenga la temperatura, que todo se hace, ¿no? Eso es. Ahí estás. Mira, con un huevo, que tres pinchos más ricos hemos hecho, ¿eh? Eso es. Así. Ay, con todos ustedes, la delicia de la espiga. Me ha acabado, ¿eh? Me queda la... Chien de chien, la cebolleta. Y la maonesta. Ostras, qué bueno. Oye, familia Castro, que yo lo hago con todo el cariño, ¿eh? Que luego dirán... Es que no, que no, que la anchoa va debajo de no sé qué. Mira, con lo majos que son, ya te digo yo que me extraña muchísimo que se... Que tengan... Que te vayan a sacar puntilla. José Mari, el padre de ellos, era el gran amigo de Maitona. ¿Ah, sí? Sí, así. Un poquito parranderos, creo. Bueno, de... Que he oído por ahí. De grandes parrandas han salido... Grandes bares. Grandes bares y grandes... Sí, sí, grandes hosteleros, vaya. Ahí estás. A mí siempre me ha gustado mucho de la espiga la milanesa. Sí. O el rollo de jamón de yorko. La chorrera. Todo. Bueno, es que ya, todo. Todo. Voy a ponértelos aquí, Gari. Así, te voy a hacer con bodegón y todo. Bueno, impresionante. Y atrecho y todo. Bueno, delicia de la espiga. Si no habéis estado en la espiga porque no habéis frecuentado Donosti, pues ya tenéis plan para este fin de semana. Porque la verdad que es una gozada. Tanto en restaurante como en barra. ¿Qué queda ahora? Patatas en la airfryer. 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 Eso quiero que hables tú un poco porque a mí me la han regalado. No vale escurrir el bulto, chaval. Ella es la modernita, ¿no? Somos modernitos para lo que queremos en este programa. Me llenaba bien. Ah, de un morro el tío. ¿Qué dices? Vamos a hacer unas patatas bravas. Bueno, una... Muy especiales. Freidora sin aceite. ¿Qué es una freidora sin aceite? Te preguntarás. Bueno. Pues un regalo que le han hecho a Ander pero que todavía no ha utilizado. No lo ha utilizado porque Marcos no me la ha dejado llevar a casa. Es una... La freidora sin aceite funciona... Tiene una resistencia de calor y lo que hace es... Con el sistema... Va a hacer el precio justo. Con el sistema que tiene interno lo que hace es propagar ese calor y consigue texturas tostadas. Y precisamente es lo que vamos a cocinar en la freidora sin aceite. Que son unas patatas bravas. Pero antes de entrar a cocinarlo nos vamos a ir a Donosti. ¿Vale? Hemos hecho la delicia de la espiga que es un bar de Donosti. Nos vamos a el bar El Caserío que nos van a hacer unas bravas. A ver si te da alguna idea. Vamos a ver cómo las hacen ellos. Hola Ander y Gabriela. Soy Álvaro, natural de Uruguay. Estamos acá en el bar Caserío en Trincherpe, en un barrio de Pasaya. Seguidme. Es un caserío antiguo que lo regentamos mi mujer y yo, desde el año 2015. En el caserío damos la comida tradicional de acá del Paivaco. No tenemos un plato especial de Uruguay ni nada de eso. Simplemente damos lo que se hace acá. Todo lo que es carta, menú del día, platos combinados, tengo una parrilla de carne también. Pescados traídos de acá de la lonja también, que es muy importante para la gente de acá. Y bueno, con eso es lo que nos solventamos nosotros. Esos sitios que ya cuesta encontrar, ¿eh? Sí, eso es cierto. Bueno, como podrán ver, el bar está lleno de bufandas. De fútbol, que son de la gente que viene, los clientes que vienen, me traen bufandas. Porque soy una persona muy futbolera, muy deportista, que me gusta el deporte. Entonces, acá el fútbol no puede faltar. Ya han conocido nuestro local. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a la cocina. Bueno, ya tenemos todo preparado. Entonces, hoy le voy a cocinar nuestras bravistas, que han sido seleccionadas en el cuarto puesto en el Pincho Nacional de España. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Ya te he dicho que te iba a dar ideas. Es un plato de patatas bravas muy diferente a lo que se hace actualmente. Y lo más importante de este plato es la salsa. Por supuesto que hoy les voy a desvelar el secreto en qué consiste. Para nuestra salsa brava, introduzco en una sartén con aceite, pimiento, zanahoria, puerro y rehogamos. Si se pueden fijar, acá tengo un majado de chorizo picante, dulce y ahumado, con ajo, laurel y un poquito de comino. Luego de que esté el chorizo rehogado, que haya alargado un poquito su brasilla, añadimos el ketchup con la salsa picante, que es alegría. Y mostaza de Dijon y por último la especia, que es el curry, que le da un toque de sabor a la salsa. Este plato surge de la idea de presentar algo diferente, porque siempre es lo mismo, vas a un lugar y patatas bravas y te ponen lo mismo. Esto ya es otra cosa. Esto lleva su elaboración y está hecho en casa. No es una salsa que vos digas, la compro en un supermercado, viene de bote. Esto lo hacemos acá. En realidad dicen que la brava es solo lo rojo. Tú pedías en buena vista y solo tenían rojo. Si querías con maonesa y rojo, eran 10. O sea, la brava es el rojo, como en nuestro caso. La otra es maonesa. Después de haber cocinado dos horas la salsa, este es el resultado que nos da. Para las patatas, en un caso, las introduciremos con agua, las herviremos un tiempo de 10 minutos, las sacamos un poquito al dente para luego pelarlas y darle un toque de freidora. A mí personalmente me gusta mucho cuando la patata que utilizan para las raciones de bravas es chiquitina. Sí. Sí, también me gusta con patata baby. ¿Has visto lo que ha hecho? Las ha cocido y las ha confitado. Hechas nuestras patatas para el emplatado, ponemos nuestras patatas en el centro del plato, le agregamos nuestra salsa bravista una a una, la mayonesa, que es amarilla porque lleva un toque de curry, luego el pimentón picante de la vela, el perejil, y para presentar el plato alrededor le echamos un gel de tomillo, se prende fuego y eso es lo que le da el toque de distinción como quien dice las patatas. ¡Va! ¡Fuego! Bueno, pareja Ander y Gabriela, desde acá, desde el bar caserío de Trincherpe en Pasaya, muchas gracias por la visita que nos han hecho, y acá los dejo con nuestras patatas bravistas, que por el momento son un éxito. Voy por el momento y para siempre. Pero fíjate, lo que me ha gustado del bar el caserío es que hemos visto las cosas más tradicionales del mundo mundial, nos ha cocinado algo súper tradicional, que son las patatas bravas, pero los has dejado a todos con, vamos, con la boca abierta, con el fuego del tomillo. El mago pop. El mago pop. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a seguir un poco aprendiendo sobre la freidora de aire, o la freidora sin aceite, porque sí que es verdad que... Hay que tener claro, hay que intentar que los tamaños sean parecidos, ¿eh? De lo que metemos, ¿vale? Porque como está... ...el mismo tiempo... Vamos a aprovechar la duda que tiene un aireirún sobre la freidora de aire para darle un poco más de caña y entender en qué nos puede ayudar este electrodoméstico. Opa, pareja, que os quería consultar. He oído hablar mucho últimamente de las freidoras sin aceite. ¿Qué se puede cocinar con ellas, que quede bien, con ese crujiente rico que queda cuando se fríe con aceite? Bueno, es que ricasco, un aireirún. Yo a la primera persona que le oí fui a ti, pero luego mi hermana la utiliza mogollón. Yo te digo, como yo lo uso en casa, yo lo uso mucho, o lo usamos mucho, con salmón. Queda súper bien, porque queda lo de fuera como tostadito, no te huele todo a la casa pescado. Y como es graso, ¿no? Sí, a mí me da la sensación, que ahora me tendréis que corregir los que sabéis, me da la sensación de que es un gasto energético bastante menor que encender el horno para hacer un pescado al horno, por ejemplo. Seguro. Entonces, por olor y por textura, el salmón queda buenísimo. Hamburguesas también hacemos. Metes la hamburguesa con un poquito de... Y luego metes el cestillo en lavavajillas. Sí, 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 sí. Dale, dale, eso es importante. O sea, queda fenomenal, o lo friegas un poquito con jabón de lavavajillas, queda fenomenal. También verduras, aunque no todas, algunas verduras las que sobre todo... Unos trigueritos, ¿no? Unos trigueros quedan muy buenos, cebolla queda muy buena, zanahoria queda muy buena, las que son un poco duritas. ¿La cebolleta en entero? La parto como en tres trozos. O sea, que podríamos hacer una especie de escalivada, ¿no? Sí, o sea, te queda un poco más al dente. ¿Qué más cositas hacemos en casa? Bueno, patatas, por supuesto, boniatos. También puedes hacer tipo chips y cosas de estas también suelen quedar bien. Depende de qué programa tenga la freidora. Al final, ¿sabes la sensación que me da? Que a ti te va a ayudar igual a verlo. Un poco como los hornos de convección, la función de convección, ese rollo. O sea, al final es un aire caliente, como tú en Semana Santa, que te he estado dando el aire caliente en la cara y te has puesto moreno. Pues un poco lo mismo. Bueno, pues yo, mira, como todos me hacéis esta propaganda, le llamé a Ané de Lacor y me la mandó, y me la confiscó Marcos. Marcos te tiene donde quiere, ¿eh? Donde... Sí, vamos a dejarle. Lo que se cree él que te tiene donde quiere, ¿verdad? Él se cree, él se cree. Lo que sí, mira, yo voy cogiendo como notas de todos los que han utilizado esto, y Pata me decía, que fíjate, ya tengo todas las patatas iguales, ¿no? Las suelto, ¿vale? Las suelto. Y tengo que pensar que es lo que haría yo en la sartén. Y en la sartén lo que yo haría sería pocharlo. Esto es importante, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Con un poquito de aceite de girasol, ¿vale? Así. No pasa nada. Se embadurna. Gabriel Aurillarte me ha dicho que tiene un fliflí. Sí. Un fliflí, ¿no? Así un poquito. Pero por darle brillo, ¿eh? Sí, así. Técnicamente no... Vale. Entonces, en este principio, lo que vamos a tenerlo es a 140 grados, que es un pochado. Luego ya lo subiremos un poco más. Yo creo que va a ser... Mira, la máquina tiene un montón de programas, pero nosotros vamos a hacer 15 minutos a... A ver, a 140... ¿Esos son los minutos? 15 y... Ahora tienes la temperatura. 140. Es súper fácil. Y ya lo metes, saca, mete... Lo meto. Y para adentro, ¿eh? Ahí. Nada, nada, ya está. Coño, estoy pensando que igual puedes meter el pollo y todo. Depende del tamaño. Mi freidora sin aceite, por ejemplo, es más chiquitina. Es solo para una ración. Esta es para cuatro personas. ¿Metes un muslo? Claro que sí. Ahí. Nada. ¿Y cómo la tele? Ahí estás. Ahí estamos. Vale. Venga, pues mientras tanto vamos a seguir repasando y aprendiendo. Sí. Ya os he dado cuenta que os he dado muchas pistas. Pero, ¿qué cosas o qué tipo de alimentos podemos incluir en una freidora sin aceite? Te he dado bastantes pistas. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, la pasta. No. Sería una buena idea. No. Las piezas enteras de carne o pescado. Sí. Quedan muy bien, ¿eh? Y yo se lo he hecho salmón. O sea, tú imagínate las cabezadas de lomo que le gustan a pata. Ya. Al pata, que haces un mejunje de esos. Y sardinas, estoy pensando, también quedarán bien. ¿O no? No. No sé, pero yo me imagino la cabezada. Y por papillot. Para cochinita pibil y eso, ¿qué hacemos? La carne de las fajitas. Lo que quieras. Verduras ricas en agua, tipo acelgas y cosas de estas. Yo creo que no. Yo creo que queda pocho. Van a soltar el agua y se va a... En cambio, las bajas en agua, sí. Esparragos. Las que son más... Sí, esparragos, puerritos. ¿Sabes qué hemos hecho? ¿Qué hicimos hace poco? Coliflor y brócoli. Cortamos chiquitín. ¿Y te queda crunchy, crunchy? Queda lo de fuera, queda tostadito y lo de dentro queda cocido. Incluso, fíjate, si tú haces esa coliflor y al final le pones unas lonchitas de queso, igual garatina, ¿no? Un poquito ahí. Hay que tener cuidado con el queso. Esa es una de las cosas que yo creo que con mucho queso no es buena idea. Una lasaña, por ejemplo, si le has metido todo el quesazo, no. Pero un poco de alegría, sí. ¿Croquetas? Sí. Queda súper bien. Empanadillas también. Quedan súper bien, ¿eh? Chips de verdura, súper bien. Yo creo que también. ¿Alitas de pollo? Arroz, no. No. Bueno, igual puedes hacer un arroz frito chino, así. No. ¿No? ¿Has probado? No, pero no me pega que quede bien. Que dice mi hermana las alitas de pollo que son increíbles. Te quedan fenomenales. Las metes un poquito en aceite con pimentón, ajo, perejil, lo que te guste, limón, tal. Colocar ahí, te vas a ver un rato la tele y hace pipipipi. Sí, sí. Y muslitos de pollo. Los típicos muslitos, los adobas bien. Hace ruido. Y queda fenomenal. A mí me gusta mucho. Me parece que es práctico a nivel de limpieza, a nivel de olor. Y la verdad que le estamos haciendo a Megapubli, pero... Hombre, ¿qué es un trastomas para tener en la cocina? También hay que decirlo. Pero a mí por lo menos me ayuda mucho. Yo creo que esta va a venir conmigo en verano al camping. Pues para ese tipo de cosas está bien, para el camping. Unos nuggets de pollo que hemos hecho alguna vez aquí, pues aquí en la freidora sin aceite te van a quedar súper buenos. Perfecto. Pues recordaros, las vamos a tener durante 15 minutos a 140 grados. Ya lo volvemos. Bueno, pues ahora la subo a 185, 5 minutitos. Importante, tiene que estar precalentada la freidora antes de que yo meta las patatas, ¿vale? Si es a 140, pues a 140, como estaba. Que a mí me la había puesto en marcha pata. Y nos vamos a saber un poco de la historia de la salsa brava, ¿no? Bueno, siempre que queremos saber algo, nos consultamos a nuestra enciclopedia personal, que es la Viquipedia. Viquipedia. Caizo Bicote, la salsa brava es una de las pocas salsas picantes que tenemos dentro del recetario español. Y se originó en Madrid. Bueno, pues os traigo por aquí un plato de patatas bravas, que todos conocemos, y os puedo contar que el término de patatas bravas se originó en 1967 y fue por parte del periodista Luis Carandé. Hay un poquito de controversia porque hay un gran sector que opina que este plato ya se consumía mucho antes, que en el siglo XIX, por parte de las clases más humildes, ya se comían platos parecidos a este. Lo que pasa es que ya no utilizaban el término patatas bravas, lo denominaban de otra forma. En resumen, hay toda una cultura en torno a las bravas y, de hecho, os puedo decir que ya la ONU lo ha considerado un plato típico español. ¡Aúl, pareja! ¡Aúl a todos! De todas formas, muchas patatas bravas que ves son maonesa con tomate y... Para mí la salsa brava es tomate picante. Tomate picante. Y de ahí, pues, lo que... ¿no? Va a ir. Aunque sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, los calamares bravos de la mejillonera, que también son míticos, tienen esa mezcla como de mayonesa con alegría, ¿no? Sí. Yo lo voy a probar un momentito. A ver. Para luego no... Tú sabes que Sergi Arola hizo unas patatas que las vaciaba y metía la salsa adentro. Y te explotaba la salsa en la boca. Sí, o sea, se te hacía la mezcla encima. Ya. Nos gusta. Oso, no, va ahí. Voy a ver qué pasa. Vamos a ver. Fíjate. Fíjate. Ya te he dicho. ¿Qué te parece? Estás flipándolo, ¿no? Tari dice que lo haría más. Has dicho más, ¿no? Está... Ah, más así. Que le enseñes más. Bueno, no se habla claro. Que quiere ver. Pero porque... Es el rey de la freidora, que él también tiene. Bueno, Nago nos dice que tiene muy buena pinta. ¿Tú tienes por el hijo, por el gluten y eso? No, porque eres un... No, porque es un foodie. Porque eres un cacharros, ¿no? Es un... Venga, o sea... Qué gratuitas... Qué gratuitos son los comentarios de este chico, ¿verdad? Ya te he dicho, ¿eh? Oye, yo tengo que probar. Ya te he dicho, ¿eh? Que es mi primer día con esto, ¿eh? Bueno, voy a hacer una cosa. Las voy a sacar para que la gente vea bien, porque puedes hacer así. Le das este botón y solo sacas esto, ¿sabías? Qué bien preparado te lo has traído. No, no, es para que vean que no hay nada de grasa. No, nada, cero. Nada, cero. Pues a esto le pasas un papel absorbente y esto lo mismo. Depende de qué sea. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta mañana, Lucas! ¡Batatas bravas! ¿Qué? Sí, sí, pero vamos a ponerlo chucu-chucu, ¿no? A ver. Pues son muy paparrugá, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ponerlo así. Así. Oye. Te estás quemando. Un poco. Oye, qué buena. Ya le voy a dar yo vueltas a esto, ¿eh? No te reza, ¿eh? Se le nota que le ha gustado. Sí. A mí estas cosas me gustan. Si dejáis templar un pelín de bocado ahí, va a ser una explosión. Qué bueno. Que no. Fíjate. Sí, además, patatas bravas me pasa como... Siempre te digo, mira, a mí es una tontería con el arroz, que me resulta como... Que siempre es planazo. O sea, tú te estás tomando unas patatas bravas muy tristes nuestras. O sea, es un día que está siendo bastante guay. Te pone poco porque pica, ¿eh? No, no, te digo yo que he probado, por eso he probado. Que sabes que pata tiene... El punto, el picante lo tiene... Lo tiene un poco más hacia la derecha que tú, ¿no? Lo tiene evolucionado. Bueno. Patatas bravas en freidora de aire, o en inglés air fryer. Freidora sin aceite. Están hechas sin nada de aceite, con un poquito, para justo darles el brillito que veis. ¿Eh? Toma ya. Seguimos con nuestro menú de pinchos. Ahora vamos a ir a por la brocheta de pulpo a la gabardina con guacame. Nos queda un viaje, nos queda un juego. Está bien el cacharro, ¿eh? Quedaros. Hemos aprobado. Bueno, hemos ido a un pincho de toda la vida. El de la espiga, ¿no? Yo diría. Luego a uno inventado en el 67, ¿no? De casi toda la vida. Pero bueno, con un aparato de 2010. Eso es. O de innovación. ¿De cómo? Del 2010. 2020. ¿El 2010? La freidora de aceite se inventó en 2010. ¿Ah, sí? Sí, por Philips. Fue la primera. ¿Qué tal? No te... Es que... Es que cuando estás... No estás espabilado, te la meto por la derecha. Cuando piensas que va por la derecha, te la doy por la izquierda. ¿Y por qué sabes eso, tú? Porque me preparo los programas. ¡Bum! ¡Bum! O sea, tú estás haciendo igual como hago yo. Cuando sé que de algo no tienes ni idea, lo digo como el doctor, dibujar mamatizos. Te invito a que lo compruebes. Vale, no. Le pagas la uni a uno de ellos. No. Venga, llévame a dar una vuelta. Bueno, yo voy a contar lo que vamos a hacer. Mira, vamos a utilizar varias cosas un poquito más modernitas. Vamos a hacer una tempura y vamos a hacer en tempura unos tentáculos de pulpo. Pero esos tentáculos antes los voy a pasar por harina y cimentón. Eso es. Y vamos a hacer la tempura. Muy bien. Ya sabéis, agua con gas, harinas, maicena. ¿Vale? Tenemos alga guacame con pepino, que está marinando, un poco de espelet, lima y chalota. Vale, haremos un pincho un poco más modernito. ¿Hondo? Muy bien. Pero bueno, vamos a otro lado, que hacen algo. Vamos a inspirarnos, porque nos vamos a ir en este caso al Zubilla Plaza Café, en Murguía. Vale. Que nos van a hacer algo muy rico, una tostada de sardina marinada con encurtidos. Es un poco paralelo, porque también es un plato marinero como el nuestro, con el que vas a hacer ahora, pero también tiene esa parte un poco de encurtídico que le va a dar, en nuestro caso, el guacame. El otro día decíamos que todos los deportistas que salen por los hermanos Poga a veces, de Murguía Miquelanda. Alaba hace frío, se tapan y salen. Caiso Bicote, soy Susana Ramayona, estamos aquí en Murguía, en las faldas del Gorbea, junto con mi marido Carlos. Nos regentamos el Zubilla Plaza, cuando queráis, os lo puedo enseñar. Vamos para mi casa. Venga. Aquí en el Zubilla Plaza llevamos, Carlos y yo, casi ya 15 años. Antes de esto, hemos estado en otros establecimientos, también en Murguía. Y Carlos se encarga de la cocina y yo estoy más bien en la sala o en la barra, un poco organizando. Él es un maestro en el horno y en los asados. El cabrito, de hecho, es nuestra especialidad. Y también tiene plato muy rico de jabalí, estofado. ¿Cómo no te van a salir deportistas en Álava con ese sustento? ¿Eh? Zazo ya. Y nuestra barra de pinchos es muy extensa. Y sobre todo, lo que más triunfa puede ser la tortilla de patata y las barritas energéticas, que son los torreznos. Barrritas energéticas. Va mucha gente de Gasteiz a andar por allí. No es publicidad engañosa. Es una barrita y es energética. Camino el Gorbea también. Creo que hoy os tiene preparado un pinchón muy rico. Así que nada, os dejo con él y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Hola, buenas. Ander y Rabiela. Soy Carlos, el marido de Susana. Y el pinchón que os vamos a preparar es una tostada con una sardinita que marinamos en casa y con unos encurtidos. Y una mayonesa que en este caso es lactonesa. Lo primero que hacemos es cortar las rebanadas de pan de pueblo para tostar. Trabajar con Susana no lo llevamos mal porque llevamos 15 años, bueno, no, 15 años aquí. Más luego 8 en Vitoria, más luego 8 aquí en otro local. Es decir, pues llevamos toda la vida. Toda una vida. Vamos, es mejor contarlos que no has estado con ella. Tenemos 4 hijos y bueno, pues lo llevamos bien. Susana y yo lo llevamos bien. Con el pan tostado ya picamos unas verduritas para nuestra lactonesa. Son unos pimientitos rojo, verde, amarillo y un poquito de cebolla. Incorporamos aceite, un poquito de leche, un poquito de sal dañana y unas gotas de limón. Y a esta mayonesa, ¿qué le incorporamos? Pues las verduritas picaditas y unos trocitos de sardina que cuando hacemos el pincho, pues las puntitas las recortamos. Lo que conseguimos con mezclar nuestras verduras aquí, pues que el tacto al morder, que no sea simplemente una mayonesa. Es decir, que sea un poco más agradable el meterse solamente mayonesa en la boca. Para el montaje del pincho lo que hacemos es, sobre el pan tostado untamos nuestra mayonesa con sus verduritas. Antes decían, ¿qué pasaba con los huevos, las mayonesas, no sé qué? Por ejemplo, lactonesa. ¿No? Incorporamos el encurtido de cebolla y de pepinillo. Para amantes del vinagrico, como dice mi amigo Dey, esto maravilla, ¿eh? Qué bueno. Luego encima ponemos la sardinita y la decoramos un poquito con estos curgientes. Que son un poquito de cebollino, un poquito de eneldo y un poquito de frutos secos. Unas pipas, unas chías y listo. Es un pincho fresco, es decir, para tomarte un vinito y un pinchito muy agradecido porque no es de llenarte, es un pincho suave. Bueno, pareja, esperemos que os guste. Os esperamos aquí cuando queráis. Estamos en Orbella Aldea, es una zona muy bonita. Hasta luego. Muy buena pinta. Sí, señor. Vaya que sí. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es con la pata del pulpo, la vamos a pasar por harina y pimentón, harina normal y luego con la tempura vamos a hacer harina de arroz, harina de maíz o maicena y harina normal, ¿vale? Con agua, con gas. Preparar siempre donde vamos a sacar el pulpo. Y lo que vamos a hacer es, ahora, con la harina normal y un poco de pimentón, en un bol pequeñito, vamos a hacer la mezcla. ¿Vale? Así. Y así. Y lo añadimos un poco. Y esta va a ser la del pulpo. Y esta va a ser la de la tempura. Vale. Vale. Así. Y así. Vamos a darle la mezcla a este primero. O sea, pero no te entiendo muy bien. O sea, primero por cómo... Vamos a hacer que se pegue esta en el pulpo, la del pimentón. Ah, vas a hacer un doble. O sea... Ah, vale, vale, vale. Y esto va a estar líquido. Vale, 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 vale. Y eso lo traes húmeda. Nosotros vamos a coger así. Y este. Y este. Va a ir aquí. Ajá. A ver, pensar y darle un grosor donde luego pueda ir la brocheta. Si lo dejamos más fino... Ya, 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 ya. ¿Vale? También entiendo que cuanto más grueso en la fritura, pues pierde, ¿no? ¿O no? No, lo que pasa es que esto ya está cocido. Esto va a coger un dorado que nunca va a hacerse más el pulpo. Ya. Se va a dar el dorado. No vamos a tener ahí unas mermas grandes. Así. Ahora se ven mucho, ¿eh? Se comercializa mucho pata de pulpo con sida al vacío. Por todos los lados. ¿No? En mis vacaciones... Todos los lados tenía pulpo. A los giris les encanta el pulpo. A los giris. A los giris. ¿Qué he traído yo? ¿Algo de mis vacaciones? ¿Qué he traído? No, es que... ¡Hombre! O sea, no me va a ser menos, ¿eh? Gaby, que me he vuelto loco, ¿eh? ¿Te has vuelto loco con qué? Porque no encontraba el que quería. ¿Qué? Te digo. Bueno. Oye, con arena de Fuerteventura, que es donde ha estado Ander con Aino. Sí. Oye, pero que no encontraba. Había cada uno... ¿No te gustaba? Oye, un... O sea, un... A ver, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos. Pues había unos que... Bastante sexuales, oye. ¿Bastante sexuales? Sí. Sí. Le decía, nos vamos a... ¿En plan verdes? ¿Pero una tía con tetotas? ¿O un tío con cachotas? Pues había una tía, por ejemplo, que tenía dos muelles y hacían así. Pero, a ver, ¿a qué típico ha habido? A la de los... ¿A la de los souvenirs? La de los indios. Son como indios ellos. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Y había otros que hacían surf en un pito. Ander, por favor. ¿Me estás diciendo de verdad? Y abridores de latas... Que eran pitilines. Que eran pitilines. Yo sí he visto también. Bueno, pues... Que decía yo, igual me echan de TV, ve cómo vaya con eso. Te agradecemos nosotros y todo el público menor que te hayas decantado por las cabras. Qué bonito Fuerteventura, ¿verdad? Vale. Has estado en la zona norte, tú. Sí, y además no he tenido viento más que un día para ir a ver cómo hacía la gente kitesurf y tal. Fuerteventura. Os lo recomendamos. Y luego, muy buen tiempo, muy buena temperatura, muy buena sed y muy buen apetito. Tienen un vino buenísimo. Yo cuando podía beber... El grifo, los de Lanzarote. Uf, buenísimo. También hay otro vermejo. Sí, muy rico. A mí me gustó muchísimo. Yo, a mucha gente, su isla favorita de las Canarias es Lanzarote. Yo es la única que no conocía. Fuerteventura. Sí. Y todas las demás sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, el hostelero conoce bien Canarias porque es de las pocas cosas que podemos hacer en vacaciones de invierno. Y has estado también en Isla de Lobos y todas estas excursiones. La Graciosa. No puedes dormir ahí. No, ya sé, ya sé, en La Graciosa tampoco, pero ¿has estado en esas también? No. Pues esas son excursiones muy chulas también. Yo, ya te digo, a mí Lanzarote me flipa, ¿eh? Normalmente suele ser la favorita. O sea, pero a mí Fuerteventura, no sé. A mí me gustó mucho. Mucho, mucho. Lo que pasa es que, claro, para irte al norte a sur... Es la más lunar. No te quiero decir que te da la pedrada. No, ya entiendo lo que me quieres decir. No, es que a veces tú me entiendes raro. A veces te vacilo, que es diferente. Eso es. Para hacer un poco la gracia. Porque si no aquí parece que estamos hablando, la gente se tiene que entretener. Y nos encontramos al portero del Madrid. Y si no se entretiene, por lo menos que piense que estamos... Y nos encontramos al portero del Madrid. ¿Eh? Nos encontramos al portero del Madrid. ¿No me entiendes? Al portero del Madrid. Al portero... A Courtois. A Courtois. Y nos sometimos... Se podría llamar Courtois. Somos más flipados. Y le digo yo ahí, no, joder, pues si nos vamos el mismo día que él. Porque yo investigué en el hotel, que no se puede investigar, pero investigué. ¿Y cómo investigaste? Perdona. ¿En qué habitación está Courtois? ¿Y te dijo? Ah, no podemos, señor. Venga, venga, que soy del gremio. Ya sabes, yo ando un poquito mal de aquí. Y le dije, no, solo le puedo decir que se va el mismo día que ustedes. Y le digo, ¿te imaginas que coincidíamos en el avión? Me meto en su Instagram y el tío ahí en un jet privado. ¿Tú crees que iba a ir en un vuelo comercial? Soy un pringao. Pero si me lo pillo echando una caña, le digo, ¿a qué no me llevas de vuelta? Ya. Pues os podéis haber hecho amiguetes. Y luego, ¿sabes cuánto vale un jet privado? Lo miraste, ¿no? Hombre. ¿Cuánto? Un vuelo de... 3.500 euros la hora, 8 personas. Bueno. ¿No? Ya. 489 euros ir a Ibiza. Bueno. 489 volver. Bueno. Bueno, pero si quieres ir del rey del mambo, solo vas... Escúchame. Solo vas y vuelves en Ryanair. Sí. Pero te bajas ahí en Ibiza con todos los anillacos ahí, ¿eh? Y el chandal. Pero para la gente que tiene muchísimo dinero, para este tío eso es... Que ese sería de Benzema, el avión. Que Benzema tiene uno y Cristiano dos. No me parece buena compra tener un avión. No me parece. A mí tampoco. Tampoco me parece una buena compra comprar un barco. ¿Dónde aparco el avión? No, además, ¿y el mantenimiento? Fíjate. Es como un barco. ¿Yo? Es mucho mejor tener un amigo con jet. Eso es. Bueno, pues intenté y no... Ya. Bueno, de hecho, ya sabes que no fui yo. Yo solo le he saludado a Indurain en mi vida. ¿Y? Y ahí me quedé. Fue a Inoa. A Inoa sí fue. Pero para esa gente, o sea, para esa gente pagar 500 euros por un vuelo es como para ti pagar uno de Ryanair. No, no, que ese no pagó 500. Ese pagaría 4.000. Que ya copón. Es el imaginativo de lo que te estoy hablando. A ver, a mí lo que me hizo gracia es que soy un pringao. Que yo pensaba vérmelo en la cola, ¿sabes? Ahí de Tenerife. Comprando la cabrita conmigo ahí. Bueno, ¿y qué haría Courtois en Tenerife? O sea, en Fuerteventura. Pues ha puesto, ha estado por las playas, ha andado en car. Pero estaría con la gente, ¿no? Estaba con su novia. Ya, pero ¿y más gente? Su novia. Más cea. ¿Te gustó? Buf, nada. Pero estaría buena. Estaría buena de cortar. ¿De cuerpo tampoco? Nada. Pero sería... No, bueno, pero sería exuberante al menos. Qué va. Además, rubia que no me gustan. Rubia que no me gustan. Hasta que te gustan, porque tú también eres un poco chaquetero. De repente ves una famosa que es rubia y de repente, ¡uh, las rubias no están mal! Era una preciosidad. Ah, ya decía yo. Increíble. ¿Era más guapa ella o él? Él es simpático. Bueno, claro. Y tiene un jet, ¿no? Eso cada vez quiere llegar. Vale, vale. Muy majos, la verdad, que Ainhoa fue allí, el tío fue encantador y ya está. Yo ahora mismo, te juro, fíjate lo que es... Y él, ¿me puedo sacar una foto con el de abocados? Y yo al del hotel. Oye, seguridad, por favor. Vale, que estoy en la maga, que no me vuelvan locos. Hubiera sido sublime que el de recepción te hubiera dicho, mira, él ha preguntado lo mismo de ti, que cuando te vas y en qué habitación estás. Que ve abocados. Pero, pues yo ahora mismo me cruzo con Courtois por la calle y no sé quién es. Sí. Se lo digo en serio, ¿eh? Que llama la atención, tío. Este tío mide dos metros. Que no sé quién es. Parece de la NBA. Bueno, donde no me he quedado, por ahora, es en blanco y sin memoria, que es el juego que vamos a jugar. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya sabéis que es el juego de memoria en el que nos enseñamos el uno al otro diez, en este caso, alimentos de picoteo, y los tienes que responder de memoria. Vale. ¿Vale? ¿Quieres empezar tú, que estás con la freidora? Venga. Venga. Hay que se me ha quedado pegado. Que me ha hecho ventosa el pulpo. Venga, vamos allá. Es este el mío. Te los voy a enseñar, ¿vale? Las cartas. ¿Estás aquí o estás con Fuerza de Ventura, con Courtois? Es que yo me río mucho de mí mismo porque soy un paquete, ¿eh? Pero me lo paso, teta. Claro que sí. Venga. Luego jugué a ver cuál del parking sería su coche. No sería. Eran todos de alquiler, ¿verdad? Bueno, pero no sería difícil de... No sé. ¿Juegas conmigo? ¿O vuelves de Fuerza de Ventura? Venga, sí. ¿Croquetas? Croquetas, aceitunas. Aceitunas. Nueces. Nueces. Nachos. Jamón serrano. Gildas. Chacolí. Sobrasada. O sea... Ajo blanco. Pero ¿cuántos hay? 17. Y queso. 10. Venga. ¿10 solo? Es que no estás atento. Porque ahora estabas en Fuerteventura todavía. Chacolí. Muy bien. Croquetas, nachos, aceitunas, gildas. Queso, jamón. Ajo blanco había, ¿no? Sí. Te quedan dos. Me quedan dos. Croquetas. Ya lo has dicho. Uno es bueno para la memoria. Nueces. Vale. Y el otro es lo que hiciste cuando preguntaste en la recepción por Courtois. El ridículo. No. El melón. Una sobrasada. Una sobrasada. Muy bien. Oye, bastante bien. Para no prestarme atención. ¿Me haces tú a mí? En la última no te la voy a dar. Has hecho nueve, ¿no? A ver, sí. A ver, el bar que nos dice... Nueve. ¿Vas a vivir? Justas han sido nueve. Vale, apagos. ¿Qué bien te han quedado? Toma, Majo. Pensando en Courtois, haciendo el juego y friendo. Lo que no sé. Sí, MacGyver. Luego tenéis un sanbenito a los hombres de que no podéis hacer más de una cosa a la vez. MacGyver, nice. Voy. Esto es mentira. Voy a limpiar, que no me gusta tener agua. Si no... Si crees que no pueden hacer más de una cosa a la vez es porque no quieren hacerla. Vale. Venga. De adelante hacia atrás. ¿Vale? Empanadillas. Pepinillos. Cacahuetes. Patatas fritas. Lomo. Gamba, gabardina. Rioja. Fuá. Gazpacho. Y picos. Espera. Empanadilla. Pepinillo. Empanadilla, pepinillo. Vino tinto. Gamba, gabardina. Patatas fritas. Lomo. Gazpacho. Cacahuete. Cacahuete. ¿Cuántas me quedan? Nagore, te oigo hasta yo. No, 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 no me ha dicho nada, te lo prometo. ¿Cuántas me quedan? Te quedan dos. Dos. No me digáis, ¿eh? No me digáis. No me digáis. ¿Fuá? Sí. Patata frita te he dicho. Sí. No me has dicho, pero no está. Ah. Ah, sí, sí. Una cosa muy andaluza. No me acuerdo. Esa última no me va a acordar. Sí. En la moto voy a ciento y... ¿A ciento y? Ander, a ciento y pico. Eso es, muy bien. Picos. Pero picos es más fácil. Joder, me dices. Pues yo qué sé, pues el besito de la boca. Pues eso. Ah, eso, muy bien. ¿No? En la moto voy a ciento y... Yo qué sé. Si eres ahí, Javi Cantero. Te iba a decir otra cosa, pero... Oye, por favor. Venga. Oye, muy bien, Gabriela, nueve, ¿eh? No está mal. Empate. Muy bien, muy bien, muy bien. Que lo de la empanada gallega mental cuando estás embarazada es verdad, ¿eh? Que tienes una empanada gallega en la cabeza que flipas. Oye, vamos a decir una cosa. Que esto ya no es la de sin corte. Vamos a recoger un poco, ¿no? Ya estoy aquí toda la semana y... Vamos a ir cogiendo el camino del emplate. Pues aquí tenemos. Está de maravilla, ¿eh? ¿Cómo ha quedado? Fíjate. Un jugosito. Ahí. Así, con todas las puntillitas, ¿eh? Con todas las puntillitas. Ahí. Ahí. Y aquí. Estaba pensando que tu plan de flotar un jet privado tipo Courtois... O sea, al final es que solo es una hora de vuelo. Bueno, en una hora vas a muchos sitios, ¿eh? No tantos. Hombre, si vives en Madrid, sí. ¿No? ¿O qué? Bueno, pero, o sea, ¿a dónde quieres llegar? Dime. Dime, dime. Pues buena pregunta. Ahora mismo. No me... Tu primer viaje sin críos. ¿A dónde quieres que te lleve mi amiga? ¿En pareja? ¿Tengo cheque en blanco? Sí. Pues a mí ir a Menorca con cheque en blanco me parece... ¿Cheque en blanco qué es? Pues que me pongo a gastar lo que quiera. ¿Pero con quién vas? Con Michael. Que también ha sido padre el chiqui. Estaremos un poco... ¿Hasta arriba, no? ¿O qué? Es probable. Hasta arriba de amor. Hasta arriba. Y de caca. Hasta aquí. Hasta arriba o hasta abajo. ¿Tú sabes que muchas veces esos primeros viajes estás todo el día dormido? Sí. Sí. Recuperando el sueño. No me extraña. A mí me dijo un amigo. Me dice, bueno, ¿por qué tal? Porque yo mi primer viaje después de tener a los críos me fui a Anoja y nos íbamos a comer el mundo, echamos la siesta y hasta el día siguiente. Ya he perdido un día de Anoja. Sí, sí, que tú se llevas una tensión acumulada ahí del que has hecho. Oye, te ha quedado impresionante, ¿eh? Me lo he hecho muy... Muy alta cocina. Esto es muy Japanese, ¿eh? Yo he hecho un open man. Bueno, es que tú eres sushi man. Un open man que tengo freidora sin aire. Con aire y con aire y con lo que quieras. Bueno, os recordamos que hoy hemos hecho un menú pinchos. Primero hemos hecho una paradita en la espiga de Donostiarra para probar y hacer su delicia, que es un pincho con anchoa. No solo eso, es que como controlo el bisturí. Impresionante. Como controlo el bisturí. Después hemos hecho unas patatas bravas en freidora de aceite de aire, sin aceite de aire, que a Ander le ha flipado, que se la llevo ya para casa para ponerla en práctica. Y con todos ustedes la brocheta de pulpo a la gabardina con guacame. ¿O cómo quiere el chef decir algo más? Sí. ¿Aupa Courtois? No. Pues tú tampoco eres muy del Madrid, ¿no? Como para... Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. O sea, te quiero decir... Ahora lo que te toque. No sé si va a fichar Mbappé o no con el Madrid, pero en casa... Está bien visto Mbappé. ¿Sí? En casa. Yo no sé quién es Mbappé. Bueno, que no está en la red, da igual. No sé. Me da igual, lo siento Mbappé. Si estás viendo el programa, pues un saludo. Bueno, Teleberry. Nos vemos... Mañana no, que es fin de semana. Oye, que descanséis muchísimo, que lo deis todo o no, o dormáis como los amigos de Ander en Noja, pero nos vemos el lunes a las 8 y cuarta aquí en ETB2. Esto está muy bueno. Todo está muy bueno. Cocinas muy bien. Tengo mano. Como la novia de Courtois de buena. Pues vais a mirar todos ahora. Está buenísima. Que la vi en foto. Venga, hago, bravo. Que no la vi.